No te encontrarás, como el río bajo bajo el mar Y el mar del mundo y el lugar Y arriba en el cielo brillará Júmenes blancas, llévanas de volar Júmenes blancas, llévanas de volar Júmenes blancas, llévanas de volar Y con este rellemento ¡Santa triana, carota, maquita! Gracias por ver缴, Júmenes blancas, llévanas de volar ¡Golestá, llévanas de volar! ¡Golestá, llévanas de volar! Un aplauso, por favor.